Cuando empecé con el tema de programación, lo primero que me fascinó es que uno puede hacer de todo. O sea, es muy poderoso escribir unas palabritas en la pantalla y de repente que aparezcan cosas o automatizar una tarea. Y es muy rápido. Uno en muy pocos días puede estar haciendo algo que diga, wow, yo hice esto. Cuando yo empecé a hacer cosas con Python, hacía muchas cosas de automatización para practicar.